Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Amparo Estrada. Te saludo muy especialmente a ti Jorge Ochoa, a tus hijos, me uno en esta oración por la resurrección de Amparo Estrada, sobre todo para que ustedes puedan experimentar que Amparo está viva y que ella está aquí. Así como Dios está, tan cierto como el aire que respiramos, así mismo está Amparo, porque Amparo en este momento es uno con Dios. Así que le vamos a dar gracias a Dios por eso y vamos a pedirle que ustedes puedan experimentar esa resurrección de su ser querido, de Amparo. Con esas intenciones y las que ustedes tienen ahí en lo profundo de su corazón, iniciamos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. El Dios de la vida, el Dios que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, está con todos ustedes. ¿Cuánto espíritu? Al iniciar esta Eucaristía, quiero invitarlos para que con humildad reconozcamos nuestros pecados y le pidamos perdón al Señor por nuestras faltas. De manera especial, esos momentos en los que no hemos valorado la vida, no hemos sido agradecidos con lo que tenemos. Pidámosle perdón al Señor por eso y confiemos en su misericordia, que todo lo perdona. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva al mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tiene misericordia de nosotros, el perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Y en este día, alabemos y glorifiquemos a nuestro Dios diciendo, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. O Dios, que une los corazones de tus fieles en un mismo deseo, concede a tu pueblo amar lo que mandas y desear lo que prometes, para que en medio de las inconstancias del mundo, permanezcan firmes nuestros corazones, donde se hallan las verdaderas alegrías. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de Isaías Profecía del Señor para Zebna, Superintendente del Palacio Voy a retirarte de tu puesto, destituyéndote del cargo que tienes Y ese mismo día llamaré a mi servidor, el Ekim, hijo de Ilquías Y le pondré las insignias que tú llevas, la túnica y la banda, y le daré la autoridad que tienes Él será un padre para la población de Jerusalén y de toda Judá Le encomendaré la llave del Palacio de David Lo que él abra, nadie lo cerrará Lo que él cierre, nadie lo abrirá Voy a plantarlo como pilar en suelo firme Y a dar así una sede gloriosa a su linaje Palabra de Dios Te alabamos, Señor Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste Te doy gracias, Señor, de todo corazón Delante de los ángeles cantaré para ti Me postraré hacia tu santuario Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste Daré gracias a tu nombre, por tu misericordia y tu lealtad Cuando te invoqué, me escuchaste Acreciste el valor en mi alma Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste El Señor es sublime, se fija en el humilde Y de lejos conoce al soberbio Señor, tu misericordia es eterna No abandones la obra de tus manos Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Que abismo el de la generosidad, de la sabiduría y de la providencia de Dios Que insondables son sus juicios y que insospechables sus caminos Quien ha penetrado la mente del Señor Quien ha sido jamás su consejero Quien le dio primero a él para exigir que le devuelva Pues todo viene de él y subsiste por él Y es para él A él la gloria por toda la eternidad Amén Palabra de Dios Te la damos Señor ¡Aleluya! 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 El Señor está con ustedes Con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor Yendo Jesús de camino a la región de Cesarea de Filipo Les preguntó a sus discípulos ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron Unos dicen que Juan el Bautista Otros dicen que Elías Y otros que Jeremías o alguno de los profetas Él les preguntó ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro le contestó Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo Jesús le dijo Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás Porque eso no te lo reveló la naturaleza humana Sino mi Padre que está en el cielo Y yo a mi vez te digo Tú eres Pedro Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Y en el reino de la muerte la derrotará Yo te daré las llaves del reino de los cielos Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo Entonces les mandó a los discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Apreciado Jorge Un saludo para ti, para tus hijos Para todas las personas que nos acompañan en esta Eucaristía En la que oramos por la resurrección de Amparo Estrada Lo que estamos celebrando hoy es que ella está viva Eso yo espero que lo tengan ahí muy claro en el corazón Porque nosotros generalmente lo que decimos es que se murió Es que falleció Pero lo que realmente ocurrió es que resucitó Amparo ha resucitado Esa es la promesa que Dios hace Al resucitar a su Hijo Jesucristo Y en él a todos nosotros Nosotros vamos a resucitar Esa es nuestra fe Ese es nuestro consuelo Y esa es nuestra esperanza Saber que nuestra vida no está destinada a terminar En un ataúd, en un cementerio En unas cajitas con cenizas Sino que está destinada para la vida eterna Nosotros lo que experimentamos con la muerte Es un nuevo nacimiento ¿Cierto? Primero nacemos a esta vida terrenal Luego nacemos a la vida eterna Y Amparo nació de nuevo Ella nació a la vida eterna Y al nacer a la vida eterna Nació para vivir plenamente en Dios Entonces Amparo en este momento Es uno con Dios Amparo y Dios son uno Eso es lo que ahora le estamos pidiendo al Señor Que nos ayude a nosotros a reconocer Que ella está en Dios Es decir, que ella está viva Y ese Dios vive en nuestro corazón Por lo tanto Amparo Amparo la podemos encontrar aquí Muy en lo profundo de nuestro corazón En el corazón de todos ustedes Familiares y amigos Ese dato, porque nosotros lo podemos tomar como un dato Lo tenemos que hacer experiencia O estamos llamados a volverlo experiencia Que lo que yo escucho ¿Cierto? Y yo digo Ah si, ella ha resucitado Lo tengo que llevar a la vida Todo Lo ideal es que lo hagamos Y más cuando se tratan de las cosas de fe De las cosas de Dios Estamos acostumbrados a escuchar de Dios Estamos acostumbrados a hablar incluso de Dios Pero muchas veces eso se queda aquí ¿Cierto? Entonces ta, 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 se maquina Y se saca Si acaso Pero La clave estará En que yo lo que escuche Lo lleve a mi corazón Y lo ponga por obra Que lo que escuche Que lo que celebre Que lo que viva Realmente Lo pueda llevar a mi corazón Y lo pueda poner por obra Y a eso es a que los invito a ustedes Queridos familiares y amigos Y a ti Jorge y a tus hijos Que ustedes Ese dato de la resurrección de Amparo Lo puedan llevar a la vida Y que todo lo que escuchen de Dios Lo puedan llevar a la vida Ese es un trabajo de ustedes Mío De todos Hacer vida Todo lo que Dios nos comunica Eso Traducido entonces En esta realidad De lo de Amparo es Que ustedes realmente Al estar seguros De que ella está viva Se hagan el propósito De decir Bueno Si ella está viva en mi corazón El mejor homenaje Que yo le puedo hacer Es Vivir como ella quiere Que yo viva Vivir como ella quiere Que nosotros vivamos Y como quiere Amparo Que ustedes vivan Como Es el mismo deseo de Dios O sea Que Dios Lo que Dios quiere Que ustedes vivan Es amándose Amándose Esa es la mejor forma De darle ese gran homenaje A nuestros seres queridos Hacer vida A lo que ellos quieren Para nosotros Y lo que ellos quieren Para nosotros Es lo que Dios quiere Para nosotros Y que es lo que Dios Quiere para nosotros Que nos amemos Que nos dejemos amar Y que seamos felices Si hay un deseo profundo Queridos amigos Y familia De Dios para nosotros Es que seamos profundo Es que seamos felices Yo no sé De donde viene La mala fama De donde viene Toda esa pelea con Dios Si es lo único Que desea Es que nosotros Seamos plenos Que vivamos felices Que vivamos en paz Porque nos cuesta tanto Porque nos cuesta tanto Realmente vivir en paz Porque nos cuesta tanto Vivir alegres Porque nos cuesta Tanto amar Si amar es fácil Yo no tengo que hacer Un montón de cosas Simplemente tengo que darme Para eso he sido creado Para ayudar a los demás Para acoger a los demás Para servir a los demás Para comprender Para escuchar Para abrazar Como es de bueno Cuando yo vivo De esa manera Como es de maluco Como genera de tristeza Cuando yo vivo peleando Cuando yo vivo agarrado Con el otro Cuando yo vivo discutiendo No Que bueno que mi vida Yo diga Señor me creaste Para amar Voy a amar Señor me has hablado A través de tantas personas Que ame Yo quiero vivir en el amor Quiero amarme Eso se logra En la medida en que yo reconozca Que nuestro Dios Es un Dios de vivos Y no de muertos Y en la medida En que yo me encuentre Con el cara a cara Día tras día Que yo pueda decirle Señor aquí estoy Yo quiero dejarme amar En el medio de esta debilidad De esta fragilidad De esto que soy Amame Ayúdame a amarme Y a partir de allí Que yo pueda amar A los otros Eso es la invitación Que el Señor Nos hace hoy Que a nosotros Como Pedro Decir Señor Tú eres el Mesías El Hijo de Dios vivo Nosotros le digamos Señor yo te amo Yo te amo Y te acojo en mi vida Es la invitación Para ustedes Jorge Hijos y familia Que ustedes puedan Abrirle siempre El corazón a Dios Que revisen Realmente Si son felices Con lo que están haciendo Como están viviendo Y que esa pregunta Les lleve a decir Yo soy feliz ¿Será que yo si estoy cumpliendo La vocación Para la que fui hecho Para la que fui creado Que es para amar O será que me está faltando Ahí es donde le podemos decir Amparo Amparo Ayúdanos A amar Como debemos amar Ayúdanos a hacer eso Que nos lleve A ser felices Como tú quieres Que seamos felices Que esta celebración Entonces Les regale a ustedes Familia La gracia De experimentar La resurrección De amparo Que ya está viva Y que esa resurrección Les lleve a ser vida Todos los deseos Los anhelos que tienen Y que sobre todo Ojalá Esos deseos sean Los deseos de amar De entregarse De darse siempre A los demás Y que como familia Estén cada vez Más unidos Más unidos Que nunca Apoyándose Y ayudándose Siempre Mutuamente Amén Con ese deseo Entonces Vamos a continuar Nuestra Eucaristía Profesando junto Nuestra fe En ese Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Que ha resucitado Amparo Diciendo Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó Entre los muertos Sube a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén En un momento de silencio Entreguémosle al Señor Nuestras intenciones particulares Con mucha confianza Señor Hoy ponemos en tus manos Todas esas intenciones Las que están en lo profundo De nuestro corazón Los deseos Intenciones Necesidades De nuestros familiares Y seres queridos Te lo presentamos Seguros de que tú Escuchas nuestra oración Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Vamos a continuar Nuestra eucaristía Entregándole al Señor El pan y el vino Y junto a ellos Lo mejor de nuestra vida Es decir Nuestro corazón Bendito sea Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito sea Por siempre Bendito sea Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Dios seas por siempre Señor Oremos hermanos y hermanas Para que este sacrificio Mi hui suyo Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para el avance Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y de todas sus antegrías Oh Señor Que por el sacrificio Único de tu Hijo Adquiriste para ti Un pueblo de adopción Concede propicio A tu iglesia Los dones De la unidad Y de la paz Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Está con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Yo los invito Que en un momento De silencio Le demos gracias A Dios Por todos los dones Las bendiciones Los regalos Que nos ha dado Y de manera especial Familia Por todo lo que Les permitió Compartir con Amparo Por todo eso En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios omnipotente Y eterno Que creaste El universo entero Y dispusiste Los cambios De las estaciones Formaste al ser humano A tu imagen Y le sometiste Las maravillas Del mundo Para que en nombre tuyo Dominara la creación Y en la grandeza De tus obras Continuamente te alabara Por Cristo Señor Nuestro Por eso Unidos a los ángeles Te aclamamos Llenos de alegría Diciendo Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos está en el cielo Y la tierra de tu gloria Osana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Osana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus amigos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus amigos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Amado Jesús En esta tarde Queremos alabarte Bendecirte Adorarte Y glorificarte Por la vida eterna La resurrección De amparo Gracias Señor Porque hoy sabemos Que tú Estás Con nosotros Que tú estás En nosotros Y sabemos Que Amparo Está viva Ella vive En ti Señor Por eso hoy Te entregamos A toda la familia De Amparo A Jorge Ochoa A sus hijos Te entregamos A todas las personas Que la conocieron Para que ellos Puedan experimentar Con certeza Que Amparo Está viva Dale la gracia Señor De amarse Cada día más Dale la gracia Señor De vivir Siempre En el amor Querida familia Queridos amigos Este es el sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y reunida aquí en el domingo Día en que Cristo Ha vencido la muerte Y nos ha hecho partícipes De su vida inmortal Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Ricardo Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Recuerda a tu hija Amparo Estrada A quien llamaste De este mundo A tu presencia Concédele que así como Ha compartido ya La muerte de Jesucristo Comparta también Con él la gloria De la resurrección Ten misericordia De todos nosotros De Jorge Ochoa Y de sus hijos Y así con María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Santa Teresa de Jesús San Juan de la Cruz Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Por eso digamos Con fe y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor De la tristeza La angustia El desamor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre libres De pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Está siempre con ustedes Familia Experimenten el amor Y la paz de Dios En su corazón Y compartan fraternalmente Un saludo de paz Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas que quitas Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos todos nosotros Invitados a esta cena Señor 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 no soy digno de que entres En mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Familia Él Es el amor De los amores Sintamos y acogamos Siempre ese amor En nuestro corazón Y vivamos Conforme a ese amor Yo he visto el dolor Acercarse a mí Causar mi herida Colparme así Y hasta llegué a preguntar ¿Dónde estabas tú? No he hecho preguntas Sin mi aflicción Buscando respuestas Sin contestación Y hasta dudé por instante De tu compasión Y aprendí Que en la vida Todo tiene un sentido Y descubrí Que todo obra para bien Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me ha acercado Descansa mi confianza Sobre ti Oremos Completa Señor en nosotros La obra redentora De tu misericordia Condúcenos a tan alta perfección Y mantennos en ella De tal forma Que podamos agradarte En todo Por Jesucristo Nuestro Señor Familia los invito Que nos encomendemos Al amor Al cuidado Amparo y protección De nuestra madre La Virgen María Diciendo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén El Señor está con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Con el deseo de vivir En el amor Podemos continuar en paz Una feliz tarde para todos Feliz semana Que Dios los bendiga Gracias